Hasta el pasado mes de mayo, esta vacuna estaba incluida en el calendario oficial para todas las chicas adolescentes de 12 a 18 años, con una cobertura de más del 90%, y desde 2023 también para los chicos que cumpliesen 12 años. Con posterioridad, la indicación para los chicos se ha ampliado hasta los 18, para cubrir el grupo etario al completo. Mañana 19 de junio podrán inocularse sin cita previa los centros de salud de todas las provincias andaluzas, que contarán mañana con diversos puntos de vacunación, tanto de mañana como de tarde. El virus del papiloma humano afecta a los dos sexos, por lo que es muy importante la vacunación en la adolescencia lo antes posible. Con una sola dosis se puede disminuir la transmisión del virus y con ello prevenir el riesgo de cáncer y previene de la infección de transmisión sexual más frecuente entre hombres y mujeres y de que esta infección pueda hacerse persistente, dando lugar a cáncer tanto a nivel genital como oral y faríngeo. Este virus se contrae generalmente a través de un contacto sexual. En la mayoría de los casos desaparece al cabo del tiempo, pero en algunas mujeres no desaparece, teniendo más riesgo de desarrollar cáncer de cuello del útero. Se ha observado que en varones la prevalencia de infección es más elevada que en las mujeres y persiste durante más tiempo el virus en la mucosa. Aunque la vacunación es la mejor prevención, los expertos recomiendan emplear otras medidas preventivas, como usar preservativo, lo que reduce las posibilidades de transmisión y que las mujeres participen en los programas de cribado a través de citologías, ya que éstas pueden detectar precozmente las células cervicales anómalas, pudiéndose tratadas antes de que el cáncer aparezca.